En dependencia del edificio Museo Ruinas de Huanchaca, se llevó a cabo este viernes el seminario Imaginando y Creando Futuros Próximos para la Educación de la Región de Antofagasta, instancia que se desarrolló en el marco del programa Antofa Educa, de la Fundación Entrepreneur, recibiendo el apoyo del Gobierno Regional ISQM. Esta actividad contó con la presencia del Gobernador Regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, el Ceremi de Educación, Alberto Santander, el Gerente de Comunidades Nitrato, Yodo y Asuntos Públicos Norte de SQM, Pablo Pisani, el Presidente de la Fundación Entrepreneur, Kenneth Henn, el Director General del Proyecto Antofa Educa, Patricio Martínez, el Director de Innovación Metodológica Antofa Educa, Javier Figueroa, entre otras autoridades y docentes convocados a la instancia. Sí, mira, en este contexto que se habla mucho de los gobiernos regionales, tenemos que poner el ojo en invertir, que los recursos del gobierno regional apunten a generar nuevas riquezas. Y la mejor inversión que podemos hacer es en la educación de nuestros niños y niñas, en estimular liceos, colegios, escuelas, que se animen a estimular la curiosidad intelectual, a estimular el aprendizaje, a querer ir al colegio, a ser capaces de sorprenderse con el conocimiento. Ese es el camino. La única forma que vamos a lograr el progreso, el desarrollo, es teniendo jóvenes que sean capaces de arriesgarse a hacer cosas distintas. Y en ese sentido, el ir viendo experiencias educativas que son exitosas es un muy buen camino. Nosotros tenemos que descubrir las buenas prácticas que hay en nuestra región, potenciarlas y animarnos a hacer una educación distinta que desarrolle el futuro de la región. Para nosotros, ser parte de Antofeduca es un privilegio, una oportunidad tremenda para colaborar en un proyecto educativo transformador. Vemos cómo se está poniendo al centro el alumno, se está poniendo al centro la innovación, la creatividad, el trabajo colaborativo. Son elementos hoy día que necesitamos desde la industria y para las nuevas generaciones como algo fundamental, prioritario y muy necesario. Y en ese sentido, ser parte de estos esfuerzos de transmitir experiencias, de comunicar, de también poner y apoyar a los profesores y los directivos en este proceso, para nosotros ha sido la base de nuestro apoyo en esta iniciativa. El seminario contó con las charlas magistrales de Ernesto Triviño, director del Centro UC para la Transformación Educativa, quien habló sobre los escenarios futuros de la educación, perspectivas, aproximaciones y sueños colectivos. Junto a Víctor Reyes, director del Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San Nicolás de la región del Ñuble, quien expuso sobre las claves para innovar en el aula. Cuando pensamos qué es lo que podíamos hacer como seminario, de inmediato se me vinieron a la mente varios nombres, pero concluí que era muy importante traer a referentes que pudieran acercarme no sólo la experiencia, como lo hizo Víctor Reyes perfectamente, de alguien que ha sido un rebelde y ha transformado esto y le da esperanza que esto se puede, sino también a alguien que desde la academia lo ha estudiado y que hubiera total armonía entre los discursos. Yo creo que eso se logró de manera fantástica, los rostros y las expresiones de los asistentes así lo denotan y por sobre todas las cosas descubrimos algo que yo al menos ya sabía, pero que quería que lo subiera a toda la región. Tenemos en Chile ejemplos de colegios públicos que con los recursos que entrega el Estado logran impartir, si no igual, quizá mejor educación que en Finlandia. Con el propósito de seguir fomentando actividades en materia de innovación educativa, el Genente de Comunidades Sinitrato, Yodo y Asuntos Públicos Norte de SQM, Pablo Pisani, y el presidente de la Fundación Entrepreneur, Kenneth Henn, firmaron un convenio en colaboración para seguir trabajando en materia de educación e innovación. La innovación es fundamental en estos tiempos, sobre todo con la tecnología. Así que en ese sentido yo es feliz de venir a todas estas instancias que está haciendo la Antofagasta Educa y vuelvo a repetir, esto nos da más ganas también de decir, tenemos que innovar, tenemos que cambiar. Basta ya que nuestros niños en la educación pública levanten sus manitos al cielo clamando por la educación pública, la tierra prometida que jamás le hemos dado. Entonces ya es tiempo de otorgar a ellos la bendición de una educación de calidad. A través de proyectos como el que estamos participando hoy día, el Liceo Bicentenario Andrés Sabela se suma con toda su comunidad, familia sabeliana que le llamamos, para darle fuerza a la creación de hacer de Antofagasta, más allá de El Sabela, una gran ciudad educadora. Cabe recordar que Antofagasta Educa es un programa que busca fomentar los espacios de innovación educativa y transformación en establecimientos educacionales a través de capacitaciones a profesores, directores y estudiantes potenciando la innovación y liderazgos. Una iniciativa que cuenta con el respaldo del gobierno regional y el apoyo de SQM.